Vean, esto es de las poquitas cosas, de todas las grandes cosas que pasan bien en la marcha, vean. Los que quieren buscar pelea, la buscan, es un vean, poquitico, vean. Se la buscan cuando les bajan poquiticos, y por los chismosos y los mirones, bueno, me incluyo yo también. Pero para que vean, la marcha pasó y vean, pasó tranquilamente, y los que quedaron ahí, fuera para joder. ¿Sí vean? Y después dicen que todos son vándalos y no sé qué, y no sé cuánto, y se matizan y vean. No hay ni diez. Esos no son marchantes, son brotadores.